Capítulo 18 Hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar, y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es hurcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra, sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es hurcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sion. Capítulo 19 Profecía sobre Egipto He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos del Señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados, la pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda cementera del río, se secarán, se perderán, y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino, y los que tejen redes, serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Soán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios, e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora, o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Soán, se han engañado los príncipes de Menfis, e engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto, Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán, y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Capítulo 20 En el año que vino el tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, Ve y quita el silicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, De la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, Mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro, para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Capítulo 21 Profecía sobre el desierto del mar Como torbellino del Negev, así viene del desierto, de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica, y el destructor destruye. Sube o elam, sitia o media. Todo su gemido hice cesar. Por tanto mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo, y al verme he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Porque el Señor me dijo así, Ve, on sentinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente, y gritó como un león, Señor, sobre la talaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, Cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Profecía sobre Duma. Me dan voces de seguir, Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, La mañana viene, y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad. Volved, venid. Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Salid a encontrar al sediento, llevadle agua a moradores de tierra de Tema, socorred con pan al que huye. Porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Sedar será deshecha, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Sedar, serán reducidos. Porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. Capítulo 22. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron, fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión, de parte del Señor Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro, y clamar al monte. Y el ántomo aljaba, con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Sus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir silicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Semna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, o vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Ilcias, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló.